Ya que, visto por allí, ya que no hiciera creer, seguro que no es él, ya que tú sabes bien Lo que te tocará sufrir, vas a perder Vas a pedir tanto perdón, vas a sentir la herida más profunda, ¿por qué jugas si te golpea, amor? Vas a saber lo que es dolor, lo que es dolor, vas a pedir tanto perdón Vas a gritar mi nombre en el silencio, tu muñeca de cristal Te va a enseñar mi atención Que cuando juegas sucio a una mujer, verás tu dolor Yo me voy a renacer, prepárate y verás Vas a conocer, te arrepentirás No mire desde el reloj, porque ahora ya no hay vuelta atrás Y aquí te vas Vas a pedir tanto perdón, vas a sentir la herida más profunda, ¿por qué jugas si cambió? Vas a pedir tanto perdón, vas a pedir tanto perdón, vas a sentir mi nombre en el silencio, tu muñeca de cristal Te va a enseñar, te va a enseñar una lección Que cuando juegas sucio a una mujer, verás tu dolor Te va a enseñar, te va a enseñar, te va a enseñar, te va a enseñar, me parece que ahora ya no hay vuelta atrás